Ha sido difícil, pero acabo de superar un momento importante, porque en este hotel se presentó Un Sol para los Chicos 2008 y después de 6 temporadas cubriéndolo, este año no voy a poder porque voy a estar haciendo zapping, no te estás perdiendo el programa, estás viendo todo, te lo recomiendo, las 22 por TLP. Así que vinimos, hablamos con quien tenemos que hablar, nos despedimos de quien nos tenemos que despedir y vos lo vas a disfrutar. Escucha, me querré en el final, en CQC. Pablo, me estoy despidiendo, Pablo, porque, sí, te cuento, este es el séptimo año de Un Sol para los Chicos, lo cubrió durante 6, y ahora ya los sábados trabajo y no lo voy a poder hacer. Uy, y aunque no creas, me genera una nostalgia. Es verdad, ¿por qué estás dejando la barba con una cámara? Me abandoné, porque caí en un pozo depresivo. Necesitamos tu presencia. Lamentablemente, pero en estos 6 años, tenés algún recuerdo agradable mío de Un Sol para los Chicos que quieras mencionar y lo ponemos como archivo. No, eso ha parecido con una careta, ¿no? ¿Lo tenés ahí? Saludando como el muñeco del programa de petinato de Duro de los Marcos. Un abrazo. Vamos, 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 acerquemos los canales. No puedo cubrir Un Sol para los Chicos después de 6 años de hacerlo. Te quería saludar en nombre de todas tus compañeras. En realidad tenías que saludar una por una, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Te quería dar un beso nada más, porque no voy a poder estar el sábado. No está bien. Estoy un poco angustiado por esto, ¿sabés? Y bueno, son... ¿Te molestas si beso al resto de las chicas? Un beso, porque no voy a poder estar cubriendo Un Sol para los Chicos, ¿sabés? No, eso me angustia. Bueno, esta me puso un poquito de freezer. ¿No te molesta? No, para nada. Estás muy linda aquí, ¿eh? Gracias. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia, ¿tenés novios con él? Más o menos. Qué lindo, no me pachaste. Era un pibe que estaba laburando y ante la posibilidad... ¿Sabés qué? Estamos otro beso. Ahí está. Si me permitís, te voy a abrazar. Bueno. Dame un abrazo. Vamos, vamos, larguen. Gracias por todo. Hay tiempo. Hay tiempo por acá. ¿Me estás tirando onda? No. Muchachos, hoy, aunque no crean, vengo a darle las gracias. Quiero que digas realmente, ¿en qué momento les rompí las pelotas? ¿Cuál fue el que dirigiste? Hasta acá llegué con el pelado. Ya sé, estás pensando aquella vez que entré corriendo por la parte trasera de Canal 13. Preparados, listos, ¡vamos! Ya estoy, ya estoy, mirá, mirá. ¡Me voy a dar! Gracias por venir. Le damos la bienvenida. Bien, bien. La foto, la foto, la foto. Estuve bien, estuve bien. Te vengo a avisar, Adrián, que lamentablemente, y después de siete años, este no puedo estar porque tengo que laburar el sábado. Ah, vas a venir. No, no, no puedo, tengo que laburar. Estás un puto. Bien, Adrián, vamos a ver, Adrián, Adrián. Bueno, permiso, muchachos. Tengo casi 40, no estoy para estas cosas. Quiero que me pidas algún momento de un sorprano chico que recuerdes, lo elegís, y lo vamos a poner como esta despedida mía de un sorprano chico. ¿Te acuerdas el año pasado cuando no te dejamos entrar? Es un momento muy lindo. Las corridas con los guardias. Bueno, acá tengo a un protagonista. El romance con Tobal te gustaba al principio, ¿te acuerdas? 2002, 2003. Generalmente pasa cuando uno es más desconocido, vos le das ternura, ahora ya no. Yo creo que es el momento de unir nuestros labios con un piquito así dulce. Unos chiquitos, así, como para cerrar. Y bueno. A ver, ¿cómo se ve? Vámonos. ¿Está bien? ¿Me gusta bien? Eso es un beso de mariconazo. ¿Me comiste mucho de esto? Ahí era el pelado de Ramos. Y ahora no. El ping pong con Macri, que le saqué todo lo que tenía en la billetera, ¿te pareció bueno? Y difícil de darle plata a Macri. Voy a elegir la plata que tiene en la billetera. Mauricio la donamos vía caiga quien caiga para un sorprano a los chicos. ¡Uh! ¿Estás transpirando más ahora que en el ping pong? No, no, estoy de acuerdo. ¿Vamos con todo para un sorprano a los chicos? Le sacamos toda la plata. El sábado Zapping compite entonces con un sorprano a los chicos. No, me imagino que ustedes no van a hacer nada porque es muy feo. Es muy feo ponerse en contra a toda la gente en un escéfalo, chicos. Es muy feo. ¿Vos los estás asustando, no? No, no, para nada. Chau. Miguel, 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 Miguel. ¿Dónde me paro? ¿Qué digo? ¿Cuándo? Cobro. Miguel, me estoy despidiendo porque lamentablemente este... No, no, no. Por suerte nadie es vivo. No, no, no. No. ¿Qué corte con él? ¿Anda yendo? ¿Anda yendo que nosotros ya vamos? Qué dato resentido desde que nos fuimos. No hay caso. Ese es Boki River, me gritó. ¿Algún momento de mi cobertura en el sol para los chicos que quieras recordar, Miguel? ¿Estuviste vos? No, no, Miguel. Me pregunta, ¿vos estuviste? Yo hacía junto por un amiguito de Telefe, boludo. Cuando te viro cuando te digo esto, pues... No, pero es todo para los chicos, seamos. Estuviste en todos lados. Nunca estuve yo en América. ¿Nunca? ¿Yo viste con Mario en América? No, 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 todavía no, no. Yo entré. Mario en América tuvimos todos. ¿Pero qué hacías con Mario? Explícame. Asistente de dirección. Lo de actor, lo del imitador estaba bien, pero asistente de dirección. ¿Cómo? Y llegué a ponchar en vivo, porque un día faltó esto ese que era el director. Llegué a ponchar ahí con Gebel. Nunca transmité tanto en mi vida. ¿Trabajaste con Gebel y con Gebel que se acaba de ir? ¿No lo sabes? ¿Y cuál es? Pero yo laburé con todos. Con lo cual, lo único que te importa es dónde me paro. ¿Qué digo? ¿Y cuándo cobro? Gracias. ¿Qué digo? ¿Qué digo?